La tradicional hermandad de Jesús Nazareno de la histórica parroquia de San Laureano en el centro de Bucaramanga elaboró un nacimiento apegado a las sagradas escrituras, con todas las figuras, escenarios y ambientes bíblicos. Un trabajo de auténticos y reconocidos artesanos como los hermanos López, veteranos integrantes de la cofradía, quienes con su admirable destreza y experiencia, confeccionaron y diseñaron el sobrio pero monumental pesebre. El pesebre lo elaboraron los hermanos López Cancino, ellos son imagineros de nuestra parroquia, incluso son también hermanos nazarenos, todos los años siempre lo hacen, son más que todo hermanos nazarenos, en ellos tenemos un bello y hermoso pesebre que en su particularidad es el diseño que ellos siempre manejan con todo el tema de la carpintería y otros utensilios que ellos más utilizan. Y así como varias entidades, instituciones de reconocido prestigio y tradición religiosa conservan el legado de la natividad del niño Dios, también muchos hogares bumangueses han mantenido esta ancestral costumbre católica de recrear el histórico acontecimiento en el interior de sus viviendas, en donde si es necesario sacrifican gran parte de la sala y el comedor para ubicar el infaltable pesebre que irradia la luz de esperanza entre sus moradores. Es una tradición de hace 20 años en la que están realizando año a año este pesebre, ellos quisieron notar en ello como cada población dirigida hacia el nacimiento de Jesús. Los pesebres se constituyen en el símbolo clásico de la milenaria tradición cristiana del nacimiento del Hijo de Dios, que sigue intacto en el espíritu y los corazones de las familias santandereanas.